Este es un 2012 Mercedes-Benz C350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un techo corredizo panerómica Radio del satélite XM Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de filtración de aire Un asiento trasero plejable y divisible Limpia para brisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 39,000 millas Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!